Amigos, yo no sé qué pasa, pero aparte de que siempre perdemos la primera ronda, siempre perdemos la primera ronda Esto ya es por ley, esto en mi canal ya es por ley, tío, literalmente perdemos la primera ronda y luego ya ganamos todas Pero es que siempre perdemos la primera, pero es que, aparte de lo que perdemos siempre la primera ronda Es que literalmente nos toca los mismos mapas siempre He jugado hoy dos partidas, ¿vale? Dos partidas Una, la que habéis tenido hoy en el canal, que ha sido en el mapa de Club Caos Y esta, que bueno, no sé si la estaré viendo, pero también en el mapa de Club Caos Es impresionante, en serio, no sé qué pasa con Ubi, bro Los mismos mapas siempre es una locura, bro En serio, no sé qué pasa, tío Y aparte de que estoy sudando más que yo que sé Que, no sé, bro, yo siempre lo he dicho jugando, me pongo a grabar, sudo muchísimo, tío, no sé por qué Pero sudo mucho y sinceramente pues eso, tío, no sé, tío No sé, pero vamos, entre que perdemos siempre la primera ronda Y que nos tocan los mismos mapas siempre Porque si no nos toca este mapa, nos toca conchulado, ¿sabes? Y ya estoy hasta la polla, locos mapas de siempre, bro Lo digo de corazón, ¿eh? Y con la mano en el pecho, Ubisoft, por favor No me toque, que no me toque más Club Caos y consulado, por favor Que esto ya es un abuso Vea, va, vamos a ver qué podemos hacer, amigos Estamos con Guamai, estamos en el mapa de Club Caos Y nada, vamos a darle caña, a ver, chico Voy a poner esto aquí Y vamos a ver qué tal, vea, va Sudo, literalmente, sudo muchísimo cuando bravo, tío Pero bueno, lo que hay, vamos a ver qué tal, vea, va Vamos a ver qué tal Eh, ok Lo hemos reforzado abajo en garaje Lo hemos reforzado solo dos paredes Así que ojo con eso De momento garaje no vi a nadie Ojo construcción Vale, abren, si es Maverick Buena Nice Qué buena, bro Literalmente eso no va a dar las rondas, tío En serio Eso no va a dar las rondas, bro Voy a poner esto aquí Vale Quería ver dónde había abierto el Maverick Para, pues, tenerlo un poquito Vigilado Dejémoslo así Vale, en azul no hay nadie Nice Vale Pues nada, pues vamos a aguantar aquí Yo que sé No hay cámara Pero se han cargado todas las cámaras Qué buena Ok Vamos a aguantar aquí, bro Vale, hay que irte abajo Vale, están abriendo atrás Ojo Voy a coger la ventana De B Porque lo más seguro Es que si están abriendo construcción Haya gente de construcción Lógicamente Y se vaya uno para esta ventana ¿Vale? Simplemente para cortar Chaves Ok Buena Buen tiro Vale Tenemos ya el que ha ido haciendo eso Ok Tenemos una persona básica Y otra en construcción Vale Vale, los dos hay construcción Creo ahora Vamos papá Let's go No hace falta matar amigos y amigas Hace falta ganar Let's go No, es que buena Que buena GG Si señor Si señor Como hemos aguantado ahí No le quería picar mucho Porque el pavo literalmente Le quedan 10 segundos Tenía que matarme a mí Que era el que estaba en el En el En el En el En la bomba Coño No me sale No me salía el nombre Estaba yo en la bomba En Lisboa Lo habían tumbado Pero me tenían que matar a mi 100% ¿Sabes? Porque me tenían que matar a mí Y luego plantar Y eso en menos de 15 segundos No le iba a dar tiempo Prácticamente a ninguno de los dos Y la verdad es que ha salido bastante bien Ya que estamos jugando con Wamai Vamos a acabar con Wamai Porque ya sabéis lo que pasa ¿No? Si yo ahora mismo me quito Wamai La ronda Literalmente La perdemos ¿Por qué? Porque Ubisoft Es así conmigo Ubisoft es así conmigo Así que nada Vamos a ver que podemos hacer Yo voy a beber un poquito de agua Que me muero Y nada Vamos a ver que podemos hacer Pero ya va Le echo O sea Vale Voy a poner Esto aquí Voy a poner esto aquí ¿Vale? Porque siempre suelen tirar alguna flash O lo que sea desde aquí Y lógicamente Ah bueno Si se ve Voy a poner más aquí entonces Eso es Si tiran flashes O cualquier cosa por aquí Esto lo para Así que nada Me pensaba que no se veía Donde lo había puesto Pero bueno No pasa nada Le echo Vale Vamos a reforzar la iglesia Y vamos a darle caña Vea va Hay que meterle Esta ronda Amigos Hay que meterle Esta ronda 100% Vale Le spoke Parece ser que no va a reforzar esto Lo refuerzo yo Porque creo que no tiene más Así que nada Vale Voy a poner Una Un Wamai aquí Eso es Me gusta Y Y nos vamos a quedar en En taquilla Nos vamos a quedar en me Y vamos a ver Que podemos hacer Vea va Vamos a darle caña Amigos Let's go Vale El rook parece ser Que va Que va a hacer spam ¿No? Túnel lo hemos reforzado Creo que no Se nos complica Se nos complica We Se nos complica Vale Ahora mismo Tengo al back Joldándome Ok Voy a chapar esto Bro Voy a chapar esto Bro Vale Van a ir para arriba Cocina Más seguro Te imagino que lo mato Sería la polla En verdad Mira va Let's go Más allá Mira Como me lo carguen Te lo juro Tío Que What Vale Este es de arriba ¿No? Buena Ok El último va a estar En las escaleras principales Es un back No puede abrir Las trampillas Así que nice Vale Puedo venir para atrás También te iba Lo mato a pipa Hola Le he pegado Le he pegado Le he pegado En serio Una mierda De pipa Debería estar Tocado Bro What the fuck Aunque no se Se le he pegado Pero No No se Y son blue Nice Le he pegado Si no Le he pegado Bro What the fuck Literalmente Que basura De pistola Tío La peor pistola Bro Vas a ver El bici Le habrá pegado ¿No? Algo Supongo No se Le he dejado A 15 de vida Literal No se He pegado Un tiro En el pecho Pero vamos a ver Bro No se Muy xd La verdad A ver ¿Qué nos ponemos? Alguien que no utilicemos capitau Capitau es un personaje Que no cojo absolutamente nada Más que nada Porque es un personaje Tan Importante En el equipo Que sinceramente Si muere al principio Es una cagada Y muy grande Aunque me voy a poner a hacerme Porque Esta gente no se pone Ah teníamos 6 Uff Pues enteada mía Enteada mía Sinceramente Pero bueno Es lo que hay Pasamos a verlo Dale hecho Me va Vamos a darle caña Con mi cerva Y este imaginario Porque sinceramente Me tendría que haber Me tendría que haber cogido A A ese capitau ¿No? Pero bueno Es lo que hay Dos breaches Mejor que uno Por si muere uno La verdad Que está bastante bien Vale Hay que llevar cuidado Con esta alibi Que Eh Ojo eh Ojo con esta alibi Vale Tenemos gente fuera En azul Ok Vale Nice Se me ve mucho el culo Si va por abajo Me mata Es así Si va por abajo Por esta chaqueta Me mata Vale Vale Tengo uno en la ventana Que no lo voy a piquear Porque me tiene el blitzel Vale Ok Vamos caraje Vamos a pasarela O algo así Yo creo que va a ser Lo mejor a construcción Vamos con la A Bueno Voy con el A Bro ¿Vamos con la estracción? Sí En la ventana ¿Está en la estracción? Sí En la derecha Buena Eso es Me ha matado Yo que sé Sin más Ay Lo ha fallado En la estracción En la estracción No 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 Mátalo ya Me cago en la hostia Por hacer el paripebro What the fuck Por hacer el pari ¿Cómo que smurf es nivel 252? ¿Cómo va a ser una smurf? Joder Me cago en la hostia Tío, pero ¿por qué hace el pari Pelo? Podría haber matado Vaya tela, bro En serio, impresionante, ahora sé que sí Vamos a pillarnos capital, que sea lo que Dios quiera Y vamos a darle caña, vea, va Vamos a darle cañalesco, vamos a ver que podemos hacer Vea, va Vale, están abajo, creo, eh Están abajo Ya están llorando Ya están llorando Me cago en la hostia Tío, ¿por qué la gente llora tanto en este videojuego? En serio, siempre me lo pregunto La gente llora muchísimo, bro Por cualquier cosa, en serio Es impresionante, what the fuck Vale, rompemos esa cámara Bueno, la rompemos, ya está la ruta Esa también, ya está la ruta Y por aquí había otra, ¿verdad? ¿O no? No sé, no me acuerdo, sinceramente Vale, eh, ¿dónde está? What is it? Bueno, pues perfecto Buenísima contestazo Vale Vale, tenemos una persona en kitchen Vale, tenemos una persona por aquí cerca Porque lo escucho Pero no sé Míralo ¿Es un badrón? ¿Alivien? ¿Y uno en la kitchen? ¿Uno en la kitchen? ¿Uno en la estela? Bro, hay tres personas aquí Bueno Wait, it's on the stairs It's late, be careful I want to eat some kitchen Nice On the stairs Bro Ok, bueno Vale Vale Joder Vale Baja Enjur Buena Bien jugado Papá Yo no estoy haciendo nada Pero bueno Es lo que hay No sé Sin más Eh Genshit No sé No estoy haciendo nada, tío Pero bueno Yo que sé Para mí es perfecto, ¿eh? Yo voy a seguir con mi capitán Siendo support Vamos allá, amigos Realmente Ahora que lo pienso Yo soy el ejemplo a seguir De cómo no ser support Literal, ¿eh? En la anterior londa He estado todo el rato Con capitán Y sin utilizar Su habilidad En ningún momento Así que Imaginaos Pues cómo no se tiene que utilizar Un support, ¿no? Y por eso digo Que soy El ejemplo a seguir De cómo no ser support Eh Literalmente Porque A ver Voy a matar a este pavo Literalmente Porque lo que hago Es ir a A buscar Kills Cuando No debo hacer eso Siendo support En L6 ¿Sabes esto? Es como también Un Un ejemplo Bueno Buena Vale, lo tengo en azul Ok Entonces lo que os digo Soy el ejemplo a seguir De cómo no ser support En L6 Literalmente Porque claro Hostia Se le ha caído a este ¿No? O no Vale Porque claro Yo lo que te digo Sí Mucho capital Tal lo que Pero es que no he utilizado Bueno Te vas a quedar ahí ¿No? Te vas a quedar ahí ¿No amigo? Pues bueno Para nada Literalmente Soy el ejemplo A seguir De cómo no ser support En L6 Muchísimas Con capital Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabes que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Nos vemos El próximo Adiós